¡Oh, nuestro Rey! Salvador de la patria Sin ti los pladellos no tendrían democracia Ahora está tu hijo el preparado para nada Aunque soy republicano, prima de la unidad a España ¡Hey, hey! Republicano guancadista ¡Hey, hey! La transición pasó de prisa ¡Hey, hey! De la asamblea al grupo Prisa ¡Ah, ha, ha! Se sujece ahora en la naturaleza ¡Viva la República! Girls of Rana ¡Viva la República! Girls of Rana ¡Viva la República! 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 ¡Onde, Afoncito? Mira, mira que escopeta más buena me he encontrado Mira, mira por el cañón a ver ¡Yah, eh, ¡pum! En cuarenta años más de diez legislaturas No he tenido tiempo de hacer un referendo Estando en el poder es muy fácil resolver Cada uno en su potrona y entre ellas la corona ¡Hey, hey! Republicano guancadista ¡Hey, hey! La transición pasó de prisa ¡Hey, hey! La asamblea del Popron saw ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Sujete ahora en casa natural! ¡Ale! 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 ¡Bate! 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 Destino al monarca, una paguita cada año En los presupuestos generales del Estado Vida, libertad, vida, libertad Y si no la hay No envío a mi alma a lo que hace el día Y me fuiste el día Republicano guancadrista La transición pasó de prisa De la asamblea al grupo prisa Te sujeté ahora en la natural Andado y en andado Andado y en andado